La delegada en Coahuila del Instituto Fonacot, Ruth Graciela Bravo Martínez, hizo un exhorto a los derechohabientes de este instituto para que agenden su cita para atenderlos en las oficinas y dar agilidad al crédito que están solicitando, evitándoles la pérdida de tiempo. Sí, yo los invito nuevamente a todos los trabajadores que para que derivado a que tenemos una gran afluencia en los trámites, ellos pongan su cita en el 01800 o aquí mismo contamos con los cajeros de información en cual ellos pueden también venir a poner su cita. Contamos con un cajero en la Secretaría de Trabajo que también lo pueden utilizar, igual que en una de las empresas de General Motors también tenemos cajeros y los trabajadores pueden realizar cualquier movimiento de información que ellos requieran, su estado de cuenta, la cita, la simulación del crédito, la capacidad de crédito, diferentes movimientos que ellos pueden realizar a través de nuestros cajeros informativos. Yo les recomiendo que pongan su cita para evitar que estén de dos a tres o cuatro horas para realizar un trámite derivado a la gran afluencia que tenemos. Expresó que es muy fácil agendar su cita y con ello se logra optimizar el tiempo de los trabajadores que pueden ocupar en muchas otras actividades en su provecho, por eso es que se insistió en que se haga su cita telefónica o a través de los cajeros que la institución tiene en varias oficinas. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.